Hola amigos, hoy es el video más de Roblox en esta ocasión Como vieron en el título, estamos jugando Roblox Solo que en esta ocasión vamos a jugar 3 juegos diferentes No solo vamos a jugar Don't press the button Si no, también Vamos a jugar Vamos a jugar También Vamos a jugar deshacer naturales Y por último, perdóname lo importante Vamos a jugar Sky Wars Son los 3 juegos que vamos a jugar hoy Así que, like Aquí como ven en deshacer naturales Estamos aquí subiendo las bombas Normal de la vida Entonces volvimos a caer Y aquí, a ver que toca Don't press the button Aquí, lo tocamos Y nos graduamos Si Solo voy a mover esto acá Listo Necesitamos agua Necesitamos agua Si no nos morimos Y lo logramos A ver Antes agarramos a monedas Uy, casi me caigo ¿A ustedes les van a pasar en este nivel De que de la nada van y se caen Sin saber de que comienza esta cosa? ¿Este nivel es un poco fácil? Vamos Vamos, vamos No, puede ser Eso me pasa por decirle que era fácil al nivel Entonces, amigos Ya regresamos Y aquí se descorajó alguien Y por alguna razón sale esto ¿Qué? ¿Qué está? Las bolas Dios Dios Ni danme cuenta Y salieron Estuvo fácil esta vez Hay que admitirlo Vamos a ver Yo nunca sé ¿Qué pasa si llegas al final de esto? ¿Qué pasa? Ustedes Déjenme en los comentarios Ya que sé que solo son 10 personas Por lo menos los que van a ver Mi video Así que Déjenme Si alguien juega a Roblox De los que están viendo mis videos ¿Mis videos? Sí Por favor Díganme en los comentarios ¿Qué pasa aquí al final? Ustedes lo han logrado Claro Subimos Y me quedo cayendo Bueno Entonces me caigo Aquí hay que correr Y correr Y correr En la pita En la pita En la pita No No Estaba nada Qué mal Qué mal Como dije amigos Ya pasó el tiempo De aquí De ¿Cómo es que se llama? De un pro debut Ahora vamos a jugar Vamos a jugar De esas tres naturales Así que Solo esperamos A que comience el juego ¡Comienza juego! Luego Ah no hay nada Que comience ya Ahí está Central de sorteo Perfecto Supongo Según eso Que está allá atrás Que va a ser tsunami Así que Ah no Yo pensé que era Una ola de tsunami ¿Qué? Si puede ser Una tormenta O algo así O yo que sé Pero puede ser Una tormenta Como se nubiliaron Las nubes Así que Aquí hay un tipo Sin camisa Que A ver No podemos subir acá Un chino Como es que Las tablas Eran así Como de escalera Un tipo Esto es ¿Qué es esto? ¿Se va a inundar? ¿Inundar? ¿O como ustedes Lo quieran decir? Yo no lo podemos decir Muy bien Que digamos Vamos a ver Si se está inundando Hoy Como lo quieren ya Si se está inundando Yo Voy a buscar una cosa Para subir Esa cosa No sé si lo dije No, no, no puede ser No puede ser No puede ser Corre, 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 corre Sube, sube, sube Uff Lo logré Lo logré Lo logré Ese era mi plan A ver si aquí no llega el agua Porque si no Va a ser imposible Ganar esto Si llega el agua acá Si aquí sube Que no va a llegar el agua Esto es muy fácil Me pude haber quedado Simplemente Allá Arriba Allá En ese piso En vez de subir Yo pensé que si subía más Estuvo muy fácil Siguiente mapa Prisión panic Aquí yo Como ya saben Mi misión Es solo Tomarme la foto Y llegar a esa celda Porque es un lugar Muy alto Y según yo Es muy seguro Así que A tomarnos la foto A ver si esta vez Nos carga Ahí está Salí bien guapo yo Y ahora estoy aquí No sé por qué No me quita el perrito Pero todos modos Estoy feliz que no me lo quite Porque miren el perrito Miren Miren el perrito A ver A ver Vamos a hacer que se mire Demasiado cerca Incendio Like Voten perrito Para presidente ¿Por qué Me abrieron la puerta? Yo digo que No va a llegar El fuego Así que Al menos Estamos en un lugar Muy alto Ya vi el fuego Ya vi el fuego Ojalá no No Si se está subiendo Está subiendo Está subiendo Tal vez se caiga Esto Pero yo me quedo aquí Yo 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 me quedo aquí Que eso no suba Por favor Que eso no suba tanto Comienza a subir allá No puede ser Se está expandiendo Se está expandiendo F F F F F F en el chat F en el chat F Ya puse Aunque no sea Mejúscula Pero es que F F Yo digo que Voy a poder sobrevivir Tal vez Nada más Digo tal vez No, no, no Se está cayendo Se está cayendo Sigo vivo Se está cayendo Se está cayendo No No Ya se está expandiendo El fuego No 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 Me caí Uuuu Ya Aquí Creo que Nadie Pudo Puso Pudo Sobrevivir ¿No? Eso Es que Sobrevivieron Gente Vamos a hacer Lo que Entonces Amigos Vamos a El siguiente Juego Por último Juego Tenemos Skyward Por favor Estímense Que Así Como Como No sé Seis meses O algo Así En muchísimo Tiempo Nadie Se ha suscrito Ni un solo Suscriptor Más Así que Por favor Por favor Suscribanse Por favor Esta vez No como Los demás Como el otro Vídeo Que solo Me quedé ahí Y de la nada Pin Pan Pum Gané No Esta vez Voy a Ir a luchar Perfecto Entonces Amigos Aquí está Me puse De noche Y así Con Todo Y nieve Para que Se ponga Más épico La partida ¿No? Entonces Supuestamente Debería haber Comenzado La partida Esa Esta vez Les dije De que No me voy A quedar Campeando Esta vez Ya voy De una vez Así Así Pim De la nada Voy a Luchar A menos Que metan Un flechazo Y que me saquen Volando Soy el Único Que Que Un Un Pro Que Diga Espada Espada Fuera 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 Me Comenzaron A nadar A mi También Único Casi No Lo que Bloque Listo Ay Muere 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 No Uh Ya Muere 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 No sé Controlar Muy bien Eso Porque Siento Que Me puedo Caer En cualquier Momento Así Que Me asusté Me asusté No Huya Están rompiendo Los bloques Están rompiendo Los bloques Ya lo vi Ya lo vi Me quería Hacer un Si es que Lo voy a trolear Lo voy a trolear Hasta la próxima Perfecto Entra Y te caes Que Me picó El bloques De abajo Muy bien Si me ha gustado El like Suscríbete Y nos vemos A la próxima Adiós Chau